dijo que este proyecto de ley es una respuesta adicional desde la Asamblea Nacional para tomar las acciones concretas en contra de lo que se reconoce, es decir, lo que pasa actualmente en el ámbito tanto público como privado como es el acoso y la violencia laboral. Se ve contar con espacios seguros para desarrollar las actividades y ese espacio seguro es el laboral, dijo. Siguiente intervención, se ha dado el uso de la palabra a la asambleísta Mariana Yumbay dentro de este proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Muy buenos días, estamos analizando el proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Sin embargo, quisiera empezando señalando lo siguiente, se supone que en el año 2008 en octubre cuando en referéndum aprobamos la nueva constitución de la república, asumimos que inauguramos un nuevo modelo de Estado donde dejemos atrás algunas herencias coloniales y que juntos podamos construir otro Estado. ¿Y a qué me refiero cuando digo herencias coloniales? Una de ellas es que a lo largo de la historia ha venido rigiendo un modelo patriarcal y precisamente por eso es que en nuestro Estado lamentablemente ha habido fuerte influencia del machismo, la discriminación y esa realidad se supone que dejamos atrás y que íbamos a construir un nuevo modelo de Estado donde no exista la discriminación, la desigualdad y que podamos hablar de un Estado justo, equitativo, igualitario. No obstante, no se ha logrado. Son 14 años de vigencia de la constitución última y todavía no se ha hecho en la práctica mucho de lo contemplado en el mismo. En ese sentido, seguimos haciendo parches, yo diría, sin lograr resolver o tocar la estructura del Estado. Necesitamos, si queremos cumplir y ojalá concretar todo lo plasmado en los 444 artículos de la constitución vigente, que demanda tocar las bases estructurales del modelo de Estado. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir padeciendo los problemas que ahora mismo estamos hablando. Ratifico una vez más que es fundamental tener en cuenta que la adopción de una norma legal no es suficiente. Se requieren de políticas públicas, pero también se requiere de la asignación de recursos económicos para que dichas políticas públicas se concreten. Caso contrario, no habremos contribuido mucho. Pero más allá de estas medidas, considero que se requiere del trabajo que se pueda hacer también desde la educación. La educación, coincido con el asambleísta que ya no está en el pleno, pero es fundamental tener en cuenta la educación, la misma que empieza desde los hogares y que se complementa con la educación formal recibida en las escuelas, en los colegios, entre otros. Dado que si nosotros, como madres, como padres responsables, no educamos a nuestros hijos con principios fundamentales, como es el respeto a la diversidad, al reconocimiento al principio de la igualdad, la solidaridad, la reciprocidad, entre otros, nosotros definitivamente no podremos inaugurar una nueva sociedad donde podamos vivir en armonía y en un marco estricto del respeto a los derechos constitucionales. Nuestra Constitución de la República se caracteriza por unos elementos importantes. Nuestro Estado es constitucional de derechos y justicia. Eso que implica que todos los derechos plasmados en esta normativa deben cumplirse, debemos garantizar que todos los ciudadanos hagan el pleno ejercicio de estos derechos. Por otro lado, hay principios importantes, uno de ellos es el previsto en el artículo 11.1, que dice, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. El punto 2, de la misma forma del artículo que hago mención, también habla de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y dice, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad. No obstante, en la práctica, cada momento se vulnera este principio. Por tanto, si somos respetuosos de este carácter, de estos principios constitucionales, el acoso y la violencia laboral, que son delitos, ya no podemos permitir que se sigan dando. Nunca más debería haber el acoso sexual, la discriminación, la intimidación, la violencia de los distintos tipos, porque no hay solo violencia física, psicológica y sexual. Hay una violencia obstétrica, hay una violencia cultural, hay una violencia también extractiva. O sea, hay tantas violencias a las que estamos sometidos y a diario. Hay también, no podemos también estar expuestos a riesgos laborales, al acoso laboral, a la discriminación salarial. Todo comportamiento que cree un ambiente laboral hostil, intimidatorio o inseguro, puede ser considerado acoso o violencia laboral. Es lo que nos corresponde prevenir y de ocurrir o consumarse algunas de estas acciones, debemos actuar en forma inmediata, garantizando, por supuesto, el acceso a la justicia. Por eso, ¿qué se necesita? También de un sistema de justicia fuerte, independiente, con jueces y juezas, probos y pruebas honestos, que actúen con celeridad y garanticen una verdadera tutela judicial efectiva de la víctima de este tipo de acciones. Es lo que necesitamos. No es suficiente la adopción de estas normativas. Nuestro Estado adoptó el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un tratado internacional que establece normas que hablan de la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y que dice que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social. También dice que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos y privados, y que pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. En ese sentido, es importante impulsar estas normativas. La propuesta de reforma que será, aquí se plantea lo siguiente y me parece sumamente importante, no es cierto. Dice que la organización sindical es la que debe estar involucrada en estos delitos que se den y si lamentablemente se llegan a dar, deben apoyar a la víctima y buscar la sanción al responsable. También se dice que se establecen las garantías para la víctima y para quienes denuncien estos lamentables hechos. Esto es importante y no deben actuar únicamente por prebendas, sino por la protección de los derechos. En ese sentido, nosotros, como parte del grupo parlamentario del Pachacuti, vamos a respaldar y saludamos de hecho estas iniciativas y vamos a apoyar que se den o que se prevengan estos actos de violencia y acoso laboral. Apoyaremos esta propuesta porque sólo así podemos garantizar la construcción de un verdadero Estado justo, equitativo y que podamos vivir en armonía y paz entre todos. Muchísimas gracias, presidente y colegas asambleas.